Algunos hoteles nos dan la posibilidad de sentirnos como en casa. José Javier Acasuzo llegó de un día larguísimo en Roland Garros y decidió quedarse con su equipo a comer en la habitación. El plato, pastas. El fondo, mejorable. Mirá lo que tenemos acá. Inspirado. Desde la ventana a la Torre Eiffel. Eiffel. Pero mirá la cena que vamos a hacer hoy. No, mirá esta producción, por favor. Ensalada de remolacha con roquefort, mirá que fusión. Un pancito con aceite de oliva. Un pancito con aceite de oliva con una ensaladita de zanahoria, choclo, arvejas. Huevito relleno con salsa de tomate. Sobró un pan, lactante. Un vinito, obviamente, para brindar esta velada. Pero acá viene lo mejor, José. Ni pastas. Esta salsa de 4 pesos. Cocina de autor. Otro nivel, esto. Otro nivel. Otro nivel. Quiero ver cómo le entras a eso. Lástima que la cámara no filma el aroma. Toma, José. Vamos a hacer el brindis para la cámara. ¿Vamos a hacer el brindis para la cámara? Vamos a hacer un brindis por Segundo Saque. Y por esta comida. Y por esta comida. Cocinero, mandale un saludo a Segundo Saque. A mí y a Martín Basallor-Ruello, que somos los dueños del programa. Bueno, para Martín y para Chucho. Gracias por esta velada. Un abrazo grande a Segundo Saque. Ah, gracias. A ustedes. ¿Qué vas a tomar? A ustedes. Se ve mi vasito ahí. A ustedes por la cena. Esta va a ser la cena ganadora de París. Al cierre. Ahora vamos al cierre. Después del tiempo. Ahora nos vamos a la pausa porque nosotros, para enseñar a Adrián Peláez, tenemos que cenar acá la comida. Y después de la pausa y después de la cena, hay más segundos acá. Este es el Philippe Châtria. Acá se juega la final. Y todos los partidos importantes, ¿qué parece? Les voy a mostrar los mejores estadios del mundo. ¡Estadio lleno! Primer día hoy de domingo. Se está jugando una especie de set de exhibición. Los jugadores lo usan para entrenarse un poquito. Y en este tour central tenemos a Roger Federer contra Andy Murray. Estadio repleto. Y empezó. No se ve, pero está llovinando un poquito. A ver si logro verla, la llovina. Tenés que ir ahí a la... Eh... Sí. Último punto y nos vamos porque ya es un diluvio este. Que estamos en Roland Garros, pero no todo es color de rosa como parece. Y nos vamos a tomar... Manerito, ¿qué nos vamos a tomar? El metro. ¿Le metro? Acá está, lo venimos a buscar a Nico que se está haciendo un frutamiento. ¿Cuántas veces vino Nicolás Lapenti a Roland Garros? Serían 13 años, pero creo que falté uno o dos. O sea que si hacía el improviso, te digo, decime cuál es la gancha 7, por ejemplo. Fácil. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete!